La primera rebelión, el primer grito de independencia, hecho por un mismo colonizador, ¿no? Entonces fue como el... todo se juntaba, el personaje, el director que me encontré, y el tema, ¿no? Desde que lo encontré, yo supe que eso iba a ser de por vida, o sea que esa versión, obviamente, pues yo pollito, ni siquiera terminó la escuela ni nada, seguramente iba a tener mucho más que trabajarlo. Ha sido un juguete toda la vida, nunca he parado, hice una versión de calle después, cuando estuve en Francia, me encontré con otro compañero de la escuela, con Carlos Vázquez, hicimos una versión de calle, con... yo iba en Sancos haciendo Aguirre, y él iba en el suelo haciendo de Mandrágora, el espíritu familiar de López Aguirre. Estuvimos todo el festival de Avignon, de temporada, terminé con las piernas inflamadas de montar en Sancos, un fracaso económico, pero un éxito fascinante de poder sopararse en el Palacio de los Papas todos los días, hice entre tres y cinco funciones diarias. Tenía un grupo de fans que me perseguía por todas partes, que eran los punquetos que habían llegado al festival de Avignon, entonces estos sujetos parchaban en la calle, tal cual no, bebían alcohol de droguería con gaseosa, era su menú cotidiano, y no era sino que saliéramos nosotros a la calle y estos venían corriendo el trazo, entonces siempre tuve audiencia cautiva en primera fila, eran los únicos momentos en que ellos se quedaban callados, así sentados en el piso, oyendo los bramidos de López Aguirre. Entonces es eso, ¿no? Un material literario, escénico, y pues por supuesto histórico, ¿no? Ahí sí es cierto, parte de ese bastardo tenemos todos nosotros por nuestras venas, gracias. 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 Gracias.